hola amigos de trail run review estamos en la llegada de la ultra pirineo 2016 con la ganadora de esta edición con gemma arenas gemma felicidades muchas gracias hoy es tan fácil esto de correr la ultra pirineo y salir primera y llegar primera o cómo se hace esto es fácil había rivales muy buenas pero bueno yo he tenido suerte otras carreras se me han dado peor pero mira este año me he hecho con él nosotros hemos ido viendo durante todos los avituallamientos que hemos podido no ha sido en todos pero en muchos y la verdad se te veía bueno un ritmo constante bueno muy segura de ti misma no con buena ventaja la verdad que sí ha sido un poquito al final en la última subida larga porque luego hay otra cortita donde ya como ya llevas más kilómetros que está más agotada pero sí que es verdad que anteriormente he ido regulando bastante bien y me encontraba bien pero has temido alguna vez por la segunda plaza o no no porque creo que lleva una distancia me lo han dicho dos o tres veces llegan diez minutos digo hombre mucho tengo que subir más despacio no pero mucho tenía que aflojar para que me pillaran que nunca se sabe porque gilary sube muy bien pero bueno temporada muy buena que va a acabar con lástima el tema del mont blanc pero que va a acabar con la con la con la participación en el campeonato del mundo de portugal no sí la verdad que tengo estoy muy contenta y muy luce nadal que esté convocada con un equipazo que llevamos además y muy contenta de esperando de que llegue ya pronto el 29 de octubre para marcharnos a braga y intentar hacer un buen papel oye ahora estamos esperando a que probablemente llegue a la acomete en segunda tercera posición como miembro del equipo dinafit es casualidad esto de que lleguéis dos del equipo en las dos o tres primeras posiciones no pero solemos llegar así muy juntitas casi siempre todas las carreras son muy muy parecidas pero crees que tiene algo que ver lo que llevas o no yo creo que no yo creo que ya está la persona no la persona bueno muchas felicidades nos vemos en el mundial y mucha suerte a ver si sigues hasta el final mundial gemma arenas campeona de la ultra pinio 2 16 gracias muchas gracias